La típica gaita vieja Para fabricar una tambora que se usa para la gaita azuliana que nos identifica en nuestra música empieza el proceso por la selección de la madera tiene que ser una madera, si es de pino, una tabla previamente seleccionada después una tabla que tiene unas medidas específicas sacamos 8 pedazos de los cuales se convierten en 16 tablas y se resta una de pino y se le adiciona una de zapatero, de vera o de pardillo que es lo que se llama una tambora de repique incorporado esas tablas se cortan a unas medidas preestablecidas para que nos de un vaso con un diámetro arriba y un diámetro abajo el de arriba de 18 pulgadas aproximado y abajo 14 pulgadas después que eso está pegado, previamente con pega para madera bien apretado, bien ajustado se esperan unas 8 horas para seguir el proceso que sería ya llevarla al torno en el torno le vamos a dar la forma a pulirla después que sale del torno viene el proceso de pintar que es agarrar detalles con el mismo polvillo de la madera unos químicos especiales y se cura bien y después se pinta ya pintada acabado el proceso de pintura se viene a lo que yo llamo vestir que es poner los herrajes, poner la tornillería, poner todos los hierros después que estos hierros están ya puestos en la madera bien apretados viene el proceso de montar el cuero el cuero previamente, un día antes se pone a mojar porque es un cuero de res para la tambora y de chivo para el furro el cuero de chivo es más maleable, más suave pero el de la tambora es duro entonces hay que dejarlo 24 horas previos mojándose para que se ponga blando y sea maleable y después que está flojo ya se lleva por medio de un aro fino de una cabilla que llamamos alambrón de 5.2 con el otro aro que ajusta los templadores se lleva al vaso se ajusta con unos templadores y el excedente se corta y ya esperamos que el sol haga lo demás que seque el cuero y lo demás es afinar previamente el proceso de fabricación del furro es el mismo proceso para la tambora salvo que el furro no lleva repique es todo de pino la tambora porque si lleva su repique pero es el mismo proceso el furro hay que adicionarle unas patas cuatro patas de cuatro tablas más altas de unos 10 centímetros para que se levante del piso y pueda ver el sonido o el ronquido del furro que llamamos los zulianos el cuero es de chivo como les dije usamos esta espiga se amarra al cuero bien amarrada se estira, se saca y se el mismo proceso de montar un cuero se lleva el furro se monta se corta y esperamos que se seque cuando este seco se le dan los ajustes finales para el sonido requerido por el ejecutante en este caso el furro en este caso el furro lo que hace que se ve la forma de que se ve se ve la